Con los fríos, siguiendo el norte, con los Anel Barranco y... ...con un ascenso de dónde, así le abra a sus brazos, ¡Ay, herói, me la digo! ¡Ay, pero es la señora! ¡Ay, no, pero es la señora! Como si fuera el mochobo, así la sigue su raza, Siempre lo miro cargado, de su vida o de la cara, Si calienta mucho el sol, se despega con todo y carga. Con los fríos, el relativo, no tiene interés, números para la suelta, rábanos para el amigo, ¡Ay, se asmaran a las damas, para los enemigos! ¡Epa! ¡Fuera! ¡Que se escuche mi compa alegre! ¡¡Fuera, rápido! ¡Fuera, machines, que se pinche, el poder último! ¡Gracias! 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 Enclarecante, primero andulante, de los tres famosos. He cambiado las cosas, la vida es curiosa, un sol y poderoso. Muchos no me está avanzando, bailando por Durango y por Santa Fe, por muchos otros lugares, en la tierra de Guampea, se acuerdan los siguientes. ¡Viva la gente que se salva, vamos a lavar! ¡Viva la gente que se salva, vamos a lavar! ¡Esos carceles de Durango, cruceando los años y son prisioneros! Pero no pude aguantarme, no pude jurarme, porque son pañeros Me gusta que amigos que sean decididos y que merecen tus fieles Y cuando estoy con mi gente, dije que no me lo salí, para estar ahí Cantando ya de vestido, el rancho querido, que me daría más bien Es el rancho de la palma, que goza en la cara, que borra en la arena Cantando ya de vestido, el rancho querido, que me daría más bien Un gusto, un placer y una bendición, mamá Que chingón, que se escuche fuerte ese aplauso para los alentes del berranco El paipo Aquí seguimos en el desmadre, saludos a todos, a todos en general Los que me locas y entumecidas también, ¡o placer!